Citlaltépetl, Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, están en el país México. Son áreas federales protegidas, áreas naturales protegidas federales. Pero es México, es parte de nuestra nación. Los territorios de nuestra república que delimitan las entidades federativas no dividen el territorio nacional. Yo tengo derecho de tránsito y de libertad de poder acceder a todos esos lugares de manera libre, aunque sea de Sonora, de Chiapas, de Tamaulipas. Gracias por ver el video.